En este video te enseño hacer estos exquisitos alfajores de chocolate, nuez y dulce de leche. Bueno, vamos a la receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la masa y vamos a hacer el método de sablado, que consiste en trabajar la materia grasa con la harina, la materia grasa fría, con la harina, en este caso tengo el cacao también, vamos a hacer un arenado. Vamos a utilizar también un poco de leudante químico, polvo de hornear. Genial, para que produzca gasificación. Un poquito de sal, recuerden que la sal realza el sabor en las masas dulces. Bien, así que estamos haciendo entonces el método de sablado. Así que vamos a ir haciendo un arenado. La mantequilla la tengo bien fría para evitar que tome temperatura. Recuerden que en este método tenemos que evitar que la manteca, mantequilla, se derrita. Se puede hacer también con una procesadora, por supuesto, pero me gustó que lo vean así para que vean que es súper sencillo y lo pueden hacer a mano. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle el huevo. Vamos a colocar el huevito, ahí, ping. Y qué más? Y el azúcar. Eso. Y lo vamos a empezar a unir. Lo voy a colocar con un film, ¿no? Y la vamos a llevar a la heladera o al freezer, en este caso al freezer, y les muestro cómo seguimos. Genial, ven cuando está fría, pero maleable, ahí ya lo vamos a estirar. Así que harina abajo, un poquito, un poquito de harina arriba. Y vamos a ir estirando. Ven que la masa es súper fácil de estirar, es una masa bien tiernita, con chocolate bien rica, con cacao. Tiene, recuerden, como medio brazo manteca, que la manteca, mantequilla va a hacer que el sabor sea mucho más suave, mucho más delicado. A mí me encanta. Pero bueno, cada uno, cuestión de gustos. Ahí va. Un chiquitín más de harina, para que no se pegue. Traten de no usar mucha harina, si la masa está bien fría, no necesitan demasiada harina. Un poquitín, ahí, para que no se adhiera, pero no necesita demasiada harina la masa. ¿Por qué no le ponen mucha harina? Porque si le ponen mucha harina, va a ir tomando la harina que le van colocando. Entonces, es como que va a quedar más, como más seca, ¿no? Y la idea es tener una masa bien, bien friable. En los alfajores está bueno usar este tipo de masas, ¿eh? Una masa bien friable, bien quebradiza. Eso. Es un alfajor sencillo, súper, súper fácil de hacer. Bueno, ahí va. Bueno, dos milímetros, más o menos. ¿Y vamos a qué? Vamos a cortarlo. Con un cortante redondo, yo tengo este, es de 3 centímetros, pero pueden hacerlo de tamaño que quieran. Y lo van cortando así. Lo vamos a estivar en placa, no hace falta en mantecarla la placa. Yo lo voy a poner en una plancha de silicona, pero no es necesario yo para no manchar la placa. Pero no se adhieren porque tiene mucha materia grasa. Así que lo vamos a estivar y ahí les muestro. Esto que les sobra lo vamos a trabajar un poquito nada más y lo vamos a estirar nuevamente. En frío, ¿no? La masa. Y si no hay que dejarlo en la heladera nuevamente, bueno, y volver a enfriarlo y volver a estirarlo. Bueno, como les decía, vamos a estivarlos en placa, las tapitas, ahí. Eso, genial. Termino de estivar en placa y les muestro cómo seguimos. Bueno, vamos a meter al horno, gente, la masa de los alfajores. Recuerden, 180 grados. Unos 8 minutitos, ¿eh? Vamos a meterlas al horno. A ver, vamos a ponerlo. A ver, genial. Tenemos la otra plaquita. Vean. Bueno, gente, vamos a sacarlas del horno. Miren, vamos a apagar la turbina. Les voy a dar un truquito. Ahí se apagó la turbina, ¿eh? Para que no se haga mucho calor. Y miren, una vez que ustedes las puedan levantar, ¿ven? Ya están. No las sobrecocinen mucho, ¿sí? Así que las voy a sacar y voy a dejar que se enfríen. ¿Ven? ¿Cómo están? Ven que están más opacas. ¿Ven? Y así que las dejo enfriar y les muestro cómo seguimos. Bueno, gente, ven, tenemos todas las tapas, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es colocar dulce de leche de repostero con un pico redondo. ¿Ven? Vamos a colocarle un poco de la preparación, miren, ahí, un montón, montón, montón. Eso, genial, ¿sí? Y recuerden poner tapa con tapa al revés, ¿ven? Así. Así queda bien lisito, ¿ven? Genial. Todas así. Vamos a ir pegando todas las tapas y les muestro. Bueno, para que quede bien prorijito, vamos a alisarle los bordes, ¿ven ahí? Así, todo así, así, analizamos bien los bordes. Eso, ¿ven ahí? Bien alisaditos. Todos los bordes, ¿ven? Genial, vamos a dejarlos todos así y les muestro cómo seguimos. Bueno, gente, ¿ven? Tenemos entonces, las tapas, ¿ves bien cerradas? ¿Sí? Eso, perfecto. Así que lo que voy a hacer es pasarlas por un poquito de nueces rayadas, ¿ven? Las pasan por un poquito de nuez. Así todas las tapas, ¿eh? Vamos a pasar todas, ¿eh? Con la nuez. Y después lo que vamos a hacer es, miren, vamos a dar vuelta ahí, con cuidado. La vamos a bañar un poquito un chocolate sobre la punta, miren. Ahí. Ahí, ¿ven? Que quede solo la parte de arriba. Eso, genial. ¿Y qué vamos a hacer después? Ahí. Vamos a poner una nuez, antes de que se seque. Una nuez mariposa ahí, en el medio. Así voy a ir haciendo todos. ¿Eh? ¿Se ve bien? No esperen que se los acerco por ahí, si no se llega a aparecer. Ahí, ¿ven? Así que voy a hacer todos igual y después les muestro, bueno, obviamente los voy a dejar que se enfríen un poquito, 10 minutos, y les muestro el resultado final. Bueno, gente, querida, miren lo que tenemos acá. El resultado final, ¿ven? Unos alfajoles de chocolate, nuez y dulce de leche. Espectacular. ¿Qué digo que me voy a sacrificar? Voy a hacer la prueba. Fíjense, como una masa... Mmm, que la buena. Fíjense, como una masa es súper tiernita. Se deshace. Todavía no inventaron que con la filmación se sientan los aromas. Pero bueno, ya va a llegar. Pero fíjense, una masa... Súper suave, muy rica. Súper suave, súper etérea. Una masa ideal para un cumpleaños. Así que, háganlos. Inclusive, yo siempre les sugiero. Pueden utilizarlo para vender en bandejitas. O sea, lo pueden vender en bandejas individuales. La nuez es un poco cara. No usamos una cantidad muy alta. Igual vienen que en la descripción está todo. Pero, nada. Lo pueden hacer como un emprendimiento. Así que, bueno. Espero que les haya gustado, como siempre les digo, la propuesta de hoy. Recuerden dejarme en los comentarios si quieren hacer alguna cosa nueva. Dejarme un like si les gustó el video. Y sobre todo, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Activen las notificaciones. Así les llegan los nuevos videos. Y bueno, espero que vayan practicando. Todas estas recetas que no son complejas. Y que pueden ir haciendo un poco de todo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar del otro lado. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Chau, chau.